¿Qué nos traerá el futuro? ¿Qué podremos lograr? ¿Qué nos traerá el futuro? ¿Cómo será nuestra vida? Mi amigo es ambicioso. Algún día serás científico. Soy muy independiente, seré mi propia jefa y tú en el futuro, ¿qué carrera seguirás? Mi hermana se hará ingeniera. Ella es muy emprendedora y mis amigos se dedicarán a las computadoras. ¿Qué sueños podremos lograr? ¿Qué nos traerá el futuro? ¿Qué podremos lograr? ¿Qué nos traerá el futuro? ¿Cómo será nuestra vida?